Música Abajo la espalda, conferencia feminista, compañeras y sexo feo. Abajo la espalda, este es el título de la conferencia que voy a desarrollar. Pues ya sabéis que las mujeres, en eso del desarrollo, estamos fuertes. Supongo que ya habréis comprendido que abajo la espalda no es lo mismo que la espalda abajo. Abajo la espalda es un grito de guerra y la espalda abajo es un grito de placer. Hago esta aclaración respetable auditorio porque no me gusta calumniar. Calumnia, según el diccionario de la Real Academia Española, es lo que se les levanta a los hombres. Se conoce que el diccionario fue escrito por nuestros enemigos, los hombres, pues de las mujeres no dice nada, siendo así que nosotras somos las que las levantamos. La calumnia se entiende. Permitidme que antes de pasar adelante os suplique que no veáis ningún doble sentido en mis palabras. Y digo esto porque hoy en día la sociedad está tan pervertida que todo el mundo encuentra doble intención en las palabras más inocentes. El otro día vino el carpintero a mi casa para arreglarme la puerta. Al poco rato de estar trabajando le oí quejárselo activosamente. Al preguntarle qué tenía me enseñó un dedo cubierto de sangre. El pobre me explicó que al meter el dedo en la cerradura se encontró cogido y hizo sangre. Enseguida le puse una venda y él suspirando decía Por Dios, señorita, que me la ponen se floja. Apriete más. La cosa no podía ser más inocente. Socorrer a los enfermos es una obra de misericordia. Pues bien, mi criado que oyó que se le había puesto floja al carpintero dijo que aquello era una inmoralidad y me dejó plantada. Le digo a ustedes que a nosotras las mujeres el sexo feo nos ha tomado tal envidia que cualquier cosa que decimos enseguida le den la doble intención. Y si quieren ustedes convencerse, voy a cantarles el tango de mora. Maestro. Señorita. Tócemelo. ¿El qué? El tango, hombre, tango. ¿Lo ven ustedes? Tomasa, serás así, si tú me quieres a mí. Ven, niño mío, que estoy muy loca por ti. Vengan, mi esperanza, amor. Yo me siento por irme rumbo. Y ahí en tus labios acolorado hay un beso de transpación. Takeo. Uh, letra. Gracias.